Facebook ya trabaja en la creación de un metaverso, el mundo digital paralelo. Facebook prevé contratar a 10.000 personas durante los cinco próximos años en la Unión Europea para trabajar en el desarrollo del metaverso, el mundo digital paralelo, que constituye el grial de Mark Zuckerberg, fundador y presidente del gigante estadounidense de las redes sociales. No fueron brindados detalles sobre los países donde estarán ubicados los puestos de trabajo ni sobre las características de estos, pero la necesidad de ingenieros altamente especializados es una de las más urgentes prioridades de Facebook, se limitaron a subrayar. El metaverso es una serie de doble digital del mundo físico, accesible a través de Internet. Gracias sobre todo a la realidad virtual y aumentada, permitirá multiplicar las interacciones humanas, liberándolas de las restricciones físicas mediante Internet. Por ejemplo, permitiría bailar en una discoteca con personas situadas en ese momento a miles de kilómetros de distancia y también comprar o vender bienes o servicios digitales, muchos de los cuales aún no han sido inventados. Este anuncio de Facebook tiene lugar en un contexto de tensiones para el grupo con sede en California, que necesita recuperar su imagen, puesto que frecuentemente es acusado de ignorar los impactos sociales negativos fruto de sus actividades. Con información de AFP Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.